Los integrantes del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón se encuentran dando seguimiento al proyecto para que este cantón sea accesible. Con este objetivo se reúnen constantemente en las instalaciones del Centro Morfo, los representantes del movimiento, la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad, la población adulta mayor y representantes de diferentes instituciones, encabezadas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. La intención es que se realicen actividades donde sean inclusivas, además de que se continúe por parte de la municipalidad con un proyecto para transitar mejor por la ciudad. En este momento estamos trabajando un proyecto que se llama Cantón Accesible, en coordinación con algunas de las instituciones más afines y más comprometidas con lo que es el trabajo de Morfo. En este momento estamos haciendo un planeamiento que es de cinco años, estamos planeando varias actividades en lo que es el campo deportivo, para realizar actividades de deporte inclusivo, queremos coordinar con la municipalidad también para continuar con proyectos de las aceras accesibles, que en este momento no se cuenta con esa accesibilidad que las personas con discapacidad necesitamos para acceder a los servicios y a los bienes en este momento. Los participantes ya tienen definidos los seis ejes estratégicos, accesibilidad física, cultura y deporte, comunicación, información, empoderamiento y capacitación. Entonces en eso estamos trabajando, seguimos en reuniones periódicas con las instituciones para llevar a cabo este proyecto y que ojalá que en el menor plazo posible ya Pérez de León sea un Cantón modelo en accesibilidad universal, porque no es solo para personas con discapacidad sino también para mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que tienen movilidad reducida temporalmente por algún accidente o así, entonces necesitamos realmente un Cantón accesible y en eso estamos trabajando. Dentro de las acciones a concretar está el realizar giras una vez al mes en diferentes lugares y negocios para conocer cuál es la situación y además hablar con los responsables. Todavía seguimos saliendo, lo que pasa es que nos hemos concentrado más que todo en el trabajo que estamos realizando ahorita con la carrera y otras actividades de recaudación de fondos, porque necesitamos también contar con los recursos que es muy importante, entonces también estamos en esas cosas en este momento. La intención es desarrollar el proyecto en etapas, pues comprendería unos cinco años.